Quiero que me acompañen cuates, nos vamos ahí desde el otro lado del estudio con la presencia de Kevin y el Mariachi Mexicanísimos 2000 que nos tienen otro tema muy bonito. Fuerte el aplauso y gracias Kevin, gracias Mariachi Mexicanísimos 2000. Un aplauso amiguitos. Tu tienes una cosa que sabes que, tu tienes una cosa que sabes que, ay me encanta, me encanta. Tu tienes una cosa que sabes que, tu tienes una cosa que sabes que, ay me encanta, me encanta. Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas, como te atreves. Tu tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tu me encantas. Tu tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, Que me apaga todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras Me encantas Si tú me besas Me encantas Y si me abrazas Me encantas Y si te pasas Me encantas Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta Me encanta Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta Me encanta Me gusta cómo bailas, cómo te mueves Me gusta cómo besas, cómo te atreves Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja Que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja Que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras Me encantas Cuando me besas Me encantas Y si tú me abrazas Me encanta, y si te pasas, me encanta, cosita linda, me encanta, cosita hermosa, me encanta, cosa bonita, me encanta, ay mamacita, me encanta. ¡Fuerte el aplauso, amiguitos, en casita, la presencia de Kevin y el Mariachi Mexicanísimo 2000, gracias, muchas gracias por su presencia, lo mejor, lo mejor para este año, Mariachi Mexicanísimo 2000, Kevin, gracias por tu presencia, y bienvenido aquí al programa de nuevo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Feliz como una lombriz? Sí. Nervioso mi cuate, pero muchas felicidades, le echa mucho talento, gracias, gracias a Kevin, gracias a mis amiguitos, gracias a mi amiguito de la corneta, corneta, trompeta, trompeta, hoy, hoy, trompeta, gracias a mi cuate del guitarrón, gracias a mi amiguito de la viruela, gracias, que está enfermo de viruela, gracias, y gracias también a tu papi. Papi, papi, ¿tu nombre, perdón? Elfego. Elfego, gracias también a tu papi, que está aquí, que viene, que nos visita de Tlaxcala, muchas gracias, ya nos vamos a ir, mi queridísimo Kevin, pronto estaré en tu escuela, Kevin. Amiguitos, gracias, ya nos vamos, saluden a la cámara, nos vemos, quédense con la programación de TVCUN.